Música Hey que tal muy buenas a todos amigos y amigas de youtube como están espero que estén muy bien Aquí estamos con este pequeño adelanto de lo que podría, de la comedia y de la diversión que vamos a tener en el especial de navidad Yo creo que va a pasar lo mismo que con los especiales de Halloween, van a ser varios, voy a andar por ahí vagando a ver que me encuentro Bueno, chiste que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, nuestro video blog de hoy es el siguiente En el número 1 amigos tenemos las compras de último minuto No hay nada más molesto que hacer compras de último minuto o que las estén realizando las personas a tu alrededor y que eso te quite tiempo Uno llega tranquilo, la horrela, el Oxford, va a comprar un café, cervezas, todo para pagársela bien chido, ¿no? Va a pagar hasta el culo de lleno No hay ninguna fila, algún lugar donde formarse, donde no esté llenísimo de gente Un montón de gente comprando ropa, bufanda, cosas que para acabarla terminarán en la basura, en una venta de garage O no se cobija para el perro de aquella persona que lo vayan a regalar Se lo repito, no hagan compras de último minuto, sean responsables o no regalen nada Por lo regular, cuando uno va a poner el árbol con la familia, los amigos Esa parte de las... una de las partes más hermosas de la navidad Llega, lo va a poner, pero eso sí, el árbol por lógica tiene que tener adornos para que se vea bonito Uno va, saca una bolsa llena de cajas viejas, empolvadas, llenas de ratas, arañas y no sé cuántas cosas más Saca las cajas viejas y ahora sí, la prueba final Después de que... porque para empezar Dios te pone retos en la vida Todo el año se te han estado enredando tus putos audífonos Y los han estado desenredando y desenredando la prueba final chiquitos Al desenredar la maldita serie de navidad que está como una bola de ese tamaño Los audífonos se tendrán de quedar como de esto La maldita porquería está como de ese tamaño Y parece enredarles un putero Uno termina repitiéndose de celebrar navidad y dice ¿Por qué coño tenemos que festejarla? Mayor razón, porque hay que ponerle luces al árbol Número 3, los familiares incómodos Sí, qué chichido, no vamos a celebrar navidad ¿Y con quién? Con las personas que hemos estado evitando todo el pinche año Bueno, hasta eso los evitábamos con suerte Pasábamos, los encontrábamos, los pasábamos de milagro a la otra banqueta Y hasta eso como que nos anunciamos como que con algún remordimiento Y como siempre, tarde o temprano No importa el cuánto lo evites, qué intentes fingir Cuando se llegue la navidad chiquito te chingaste Porque los tienes que ver a huevo, los tienes que ver Llegan y como siempre las mismas pláticas ¿Cómo te vas a casar? ¿Para cuándo los cachorros? ¡Eh! ¡Cesta, cabrón! ¡Soy tu tío! O tu papá, si sabes Siempre hay un familiar incómodo Que se da pregunta y pregunta las cosas Para colmo, al mínimo preguntar cosas diferentes Siempre son las mismas pláticas Las mismas preguntas, siempre es lo mismo Eso es una de las cosas bonestas Los familiares incómodos Número 4, la música Año tras año, digo, no podrían conseguirse una No sé, unos villancicos más chidos Hasta no Año tras año Está el típico disco viejo de Luis Miguel Que la tía trajo para escuchar Con sus villancicos navideños O un disco de Paquita en el barrio Que por cierto canta de los demonios Y se vuelve peor esto Cuando hay niños cerca Porque la mamá les va a poner Su café musical de villancicos De esos que cantan con voz de ardilla Y hacen que todos saquemos el espíritu asesino Que van a poner el disco hoy noche Buenas de cerca ¡Cállese, chagas! Número 5, amigos, la comida Ya después de que uno ya pasó por un buen de cosas Llega la hora de cenar Total, ¿no? Pues ya tratemos de olvidar todos nuestros rencores, ¿no? Llega la hora de cenar ¿Y qué? La maldita cena no está lista Se tarda un putero en cocinar Y ya tenemos un hambre Ya estamos así Ya que nos queremos mamasear a la tía ahí Porque ya no tenemos nada más que comer Ni el perro Hasta el perro no se ve apetitoso Se lo aseguro No nos queda más opción Que salir por ahí Al puesto de la esquina de los tacos A comer Porque ahí hasta nos atienden más rápido Y para colmo Hasta el pinche saquero Tiene una buena cena de navidad Y está tragando con toda su familia Total Cuando la pinche es en la estadista Uno regresa Ya bien pedo Ya bien lleno Ya ni va a saborear la comida Que la familia preparó Aunque aparte va a ser la misma De los últimos 20 años Y uno se da cuenta Que está igual de ojete Se les volvó a pasar la sal La pimienta Y uno dice en su mente Valió la pena Haberse largado Porque esto no se puede disfrutar Porque lo hemos venido Disque disfrutando Desde los últimos 20 Pinches años Este amigos Ha sido nuestro video de hoy Espero les haya gustado mucho No saben no olviden Dejar su me gusta Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse Como no Así me ayudan mucho Y así cada que suba video Ustedes estarán enterados De que ya hay un nuevo video Y esto solo es la primera parte Del video Así son 10 cosas Por las cuales Se podría obviar a la navidad La segunda parte Pronto estará lista Espero que igual les saque Una sonrisa Como este Supongo que les debe haber sacado Y si no Pues espero Tratar de entretenerlos Con algo En el próximo video Y este Y el otro video Tendrían siendo Tan solo un adelanto Pre navideño Por decirlo así A nuestro especial Es el especial de navidad Que supongo Va a estar muy divertido Van a hacer varios videos En distintas partes Deduzco yo No solo video vlogs Y pues bueno Espero que Pueda entretenerlos con todo Ya saben No olviden dejar sus dudas Comentarios Y sugerencias Para saber que tal Les pareció este video Y bueno pues Tampoco olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Todas están en el diseño Del canal O en la descripción De este video Bueno ya saben Chavos Cuídense mucho Recuerden que el terror Va a estar dentro de sus casas Nos vemos después Pues Chavos 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 Chavos